Algo que no lo esperaba, no lo imaginaba Anuncio oficial sobre Leo Messi que ha sorprendido a todos en Francia Pero bueno, de a poquito entrando en la dinámica del club Y vamos a ver también la última hora del giro inesperado De ese posible y hipotético fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Bueno, antes de ir con lo de Messi, vamos rápidamente con lo de Mbappé Y es que en las últimas horas se había hablado de un posible acercamiento entre el Real Madrid y Kylian Mbappé La realidad es que desde que el francés firmó su renovación con el PSG en el mes de mayo del pasado año de 2022 Cuando todo parecía indicar que se iba al Real Madrid Ha hecho cambiar totalmente la actitud del Madrid con el de Bondi Y es que según apunta marca, aunque en el Madrid siguen atentos a lo que ocurre con Mbappé en el PSG Las cosas han cambiado y es que la directiva dirigida por Florentino Pérez Tiene muy claro la estrategia que tiene que seguir Y han aprendido y mucho de todo lo que pasó este año pasado con Kylian Mbappé Un año después tienen decidido que no van a entrar en el juego del delantero Y es que en el Real Madrid sienten que ya han perdido demasiado el tiempo con Mbappé en el pasado Y no quieren que vuelva a ocurrir, eso sí estarían siguiendo lo que pasa con Mbappé en el PSG Y es que en el Real Madrid no se fían ni mucho menos del comportamiento de Mbappé Y no lo van a convertir en protagonista del próximo mercado de fichajes Y vamos ahora con Leo Messi que ha sido el gran protagonista tras la convocatoria de Galtier Para el próximo partido del PSG En concreto de octavos de final de la Copa de Francia Contra un equipo de sexta división francesa En concreto hablamos del país de Cassel Este domingo a mediodía se ha hecho pública la convocatoria En la que están jugadores como Neymar, Mbappé o Sergio Ramos Pero en cambio no está Leo Messi Y muchos se han preguntado ¿Es por lesión? ¿Es por darle descanso? ¿O cuál ha sido el motivo que ha llevado a Galtier a dejar fuera al argentino? El técnico Galtier en la previa del partido Dijo lo siguiente Que quería alinear a su mejor equipo para evitar sustos Y es que el país de Cassel Aunque como decimos juega en la sexta división francesa Es un equipo sin apenas armas para poder enfrentarse al PSG Pero el técnico de 56 años no se fía ni mucho menos No hay ningún parte de lesión oficial por parte del club Por tanto Messi no está afectado por ninguna lesión Recordemos que Messi sí participó en el último amistoso en Arabia Saudí Y ahora el staff médico optó por darle descanso Consciente de que el club no debería tener problemas Para eliminar a un equipo 5 divisiones inferior Por tanto los seguidores de Leo Messi deberán esperar una semana más Para ver reaparecer al crack de Rosario en las filas del PSG Que tras su último partido jugado en Arabia Será este próximo domingo 29 a las 20.45 horas en Francia Contra el Reims en el Parque de los Príncipes Partido del Alicuno